a la democracia en México por esta reforma del Poder Judicial. ¿Ya la ve mejor? La relación, como lo hablo con Francisco Cervantes y con el U.S. Chamber, es una relación de integración de América del Norte. Eso es el tema de hoy. Y la realidad es que vamos muy bien como los primeros socios del mundo. Y es una alegría para mí estar aquí con el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Sigue preocupando la reforma judicial? ¿Y la reforma, embajador? Más después hago comentario. A la salida ya con más. Muchas gracias. ¿Contento de volver a Palacio, embajador? ¿Cuánto tiempo tenías en visitar? ¿Está contento de regresar, embajador? Es que no lo habíamos vivido. Yo he vivido Palacio muchísimas veces. Es un lugar muy especial, muy espiritual. Y es parte de la grandeza de México. Entonces, siempre orgullo de venir para acá. Todo el tiempo. Y ha sido uno de las personas. ¿Cuánto tiempo tenías sin venir, embajador? Ya suficientes. Después, hoy es el día del CEO Dialog. Pero no está relacionado. Quiero agradecer al CEO Dialog y a los compañeros que están trabajando en esto. ¿Se va a reunir con la presentación, embajador? Gracias, gracias. Déjalo pasar. Pero le dio gusto regresar a Palacio, embajador.